Hola amigas Buenas noches Amigas, hace rato que estaba grabando Este, vuelvo a grabar ahora aquí en la computadora Porque yo tronada Peor que los manes Que me piden servicios amigas así de tronada Así es Ay, me retocaré El labial ya no traigo Amigas, acción necesaria Velocidad de fotogramas clave demasiado baja Oh my god ¿Por qué estará baja? Ay amigas, ando bien habitada Porque pues Primero que nada, me quedé Sin saldo y ya no pude grabar en el mandado Amigas, y pues ya fui al mandado, ya fui al Walmart Y ya compré, amigas, ya Todo muy bien, todo perfecto, ahorita estoy cociendo unas lentejas Porque traigo antojo de lentejas Quería salchicha Longmont, amigas Pero acá no existe la salchicha Longmont Obviamente, amigas, acá existe nada más la food Y cualquiera de esas de pavo No de caballo, amigas A mí me gusta la carne de caballo De que creo que la Longmont Es de los pitos de los caballos, amigas Y del culo Y estoy muy impuesta a comer eso Entonces Quería comer eso, amigas Y no se me hizo Sigue diciendo Acción necesaria Velocidad de fotogramas Clave demasiado baja La verdad Amigas, me miro muy mal, ¿verdad? Creo que me miro muy, muy mal Dice que tengo que actualizar Toda esta wea Creo que me miro mal ¿Me pueden comentar si me miro mal? Si me miro mal de que O sea, se mira borrosa la imagen Porque creo que si me escucho bien Pero aquí me aparece Que están los fotogramas Muy, muy bajos Y la verdad No estoy comprendiendo nada Ay, amigas ¿Qué hago? Es que no sé A lo mejor están usando mucho el internet Somos cinco personas en un depa Amigas, traigo esta mano Súper lastimada Porque ayer vino un amigo Que siempre viene ¿Cómo actualizo? O sea, quiere que actualice Pero no quiero cortar el Amigas Alguien me puede comentar de ustedes Si se mira bien la imagen O se mira muy mal Me gustaría saber Si se mira bien o mal Te ves bien Y se escucha bien, amiga Ay, perfecto Muchas gracias Amigas, pues acá son las 10 de la noche Y ahora sí les voy a comentar Ahorita que están Mis cinco espectadores de siempre Amo estas cinco amistades Pues amistades Fui al mandado Fui al Walmart Y se me cortó Ustedes vieron que me regresé Por mi cubrebocas Pero se cortó, amigas Se cortó todo Porque se me acabó el saldo Me lo chingué En 10 minutos de directo O sea, la otra voy a meter Los 15 pesos De dos horas de internet Y ya, amigas Y pregunté que si quiero Me metí una de 15 Puros manes en los mensajes Pero nadie me metió saldo, amigas Muy mal eso Muy mal Muy, muy, muy mal A lo que voy Estoy bien chingona Aquí no relaja tampoco River River, hello Que onda amistad Ay, que horror Que no haya long month Porque yo estoy muy impuesta Y si traía ganas De comer lentejas Con salchicha Long month Y tristemente no Hola, dice Michelle Higuera Hola amiga Vente acá al en vivo No sé si me viste Hace rato que fui al mandado Amiga Hice el otro video Pero se me cortó Porque se me acabó el saldo Y otro nada Igual que los clientes Amigas Si me ven así De que arreglada bonita Con todos los glitters Es porque No me arreglé para el directo De hecho me había arreglado Porque un man Me había hablado Que quería mis servicios Amigas Mis servicios de vedette Pero me canceló Al parecer Ella no me habló Y dije bueno Tenía que ir al mandado Porque no tenía nada Y pues dije Quiero lentejas Y me compré lentejas Y jamón Y chipotle Y que todo eso No toda la mamada Para hacerme una rica Un rico caldito De lentejas Que mañana viene mi novio Y le quiero enfrijolar Todo con lentejas Y ya amigas Les quiero contar algo Espero mis roomies No escuchen Pero les voy a contar algo Yo pues ya saben A lo que me dedico Aparte de ser Ese productora musical Y todos los trucos Ese también hago pues Servicios amigas A clientes Porque se me abrieron Muchas las puertas Acá de esto Y pues la verdad Dejan muy buen dinero Los manes De que muy bien La verdad Pero amigas Acá en el DEPA Me hablaron Hace unos días Hace unos días Quería yo hablar Con mi productor Que es el que Me mantiene acá En la Ciudad de México Este trabajando No me mantiene De mantener Pero se me mantiene Trabajando Y me da herramientas Para hacer música Y todas las cosas Y amigas Este yo estaba Quería hablar con él Amigas Porque la verdad No me gusta mucho Este laburo Y ocupaba Una Ocupaba hablar con él Amigas Y se fue de vacaciones ¿No? Y me dijo Que ocupo hablar contigo Porque me hablaron Porque me hablaron De la administración Del edificio Sobre ti Y ya no quiero Que haya malentendidos Y él sabe A lo que me dedico Aparte de ser Este productor Él sabe que soy Ibedet Hago otras cosas Y otros servicios Amigas Y pues ya Amigas Este Me dijo eso Nada más que ocupaba Hablar con mí Me dijo Te voy a llamar Y yo le dije Ok te espero Y amigas Nunca me habló Todo bien Él anda de vacaciones No sé nada de él Yo ando aquí En la ciudad de México Entre haciendo cosas Y valiendo verga Amigas La verdad A veces Porque no había estado mal De hecho Cuando llegué a México Ahora en enero Pasaron miles de cosas De que salía De viaje Salíamos Producía música Conocí chingo De personas Muy chingonas Amigas Conocí obviamente A personas del medio Y todo Yo de que Ay que chido Conocer personas como yo Que se dediquen A todo lo que yo me dedico Y ahora últimamente He conocido personas Que se dedican Al otro Que yo me dedico O sea yo de día Soy productora De noche Soy vedette Y así amigas Pero bueno En lo que voy Yo normalmente Cuando doy servicios No meto a ningún hombre Aquí al depa Yo no Pues es mi cuarto Amigas Es mi casa Cuando llego a meter Amigas Creo que he llegado A meter a dos Máximo tres hombres En todo este año Porque Son muy solventes Y son señores O sea Le digo señores Porque tienen más de 35 40 Y pues Son muy solventes Amigas De que ellos Sueltan el cash De que mínimo Dos mil Amigas Hello Dice Jessica Amiga Que bueno que llegas Y que vuelva Tu novia A comentar algo Voy a presentar Yo también Para que no me estén Rastregando el amor Del que yo carezco Porque Juan Mañana viene Juan Juan por favor Quédate conmigo Yo no sé Que te he hecho Para que no quieras Estar conmigo Yo diciéndole a Juan Que yo no soy celosa Y yo soy de relaciones Abiertas Porque yo no soy Para una relación Ni no por puta Amigas Simplemente Pues cada quien Yo no soy de una relación Monógama O una relación tradicional Porque Ay no No sé No No puedo Ojalá Ya quisiera Amigas Pero igual O sea Los manes estos Son de que Pues este wey Es muy abierto Pues tiene un OnlyFans Este wey Imagínense amigas Pues el vato está así Obviamente tiene Y un cuerpazo Tiene su OnlyFans Y él normalmente Siempre coge con chicas trans A él le gustan las muñecas Y la verdad Que siempre le digo Ay wey Yo no puedo competir Porque miro a las que se coge Porque he visto su Twitter Y miro que se coge a unas Shishishotas Y un culote Y hace una cinturita Y O sea Las morras muy hermosas Y yo le digo Ay con razón No me apelas Y hasta eso Él siempre viene conmigo Amigas Pero yo soy bien Celosa Porque me gusta mucho Pero igual X pues no le digo nada Porque yo nunca tendré Una relación seria Con alguien Si podría Nada Mira la única relación seria Que pude haber tenido Probablemente es con un man De allá Que era de Cachanía Que me gustaba Nunca ve los directos Así que muy capaz de decir Era muy amigo mío Por allá Yo creo que es el único hombre En mi vida Con el que pude haber dicho Huello En mi mente En un Saben En otra simulación Amigas En otro mundo En otra vida Con él Probablemente Si hubiera tenido Una relación seria De que yo tendría Tus hijos Yo le pongo útero Matriz y todo Mi amor Pero ya no Y ya ni el caso Amigas Ya ni Ya ni me late Ni me mueve el culillo Ni nada Es de que Pues ya nada Pero creo que con él ¿Por quién? Pero por No sé amigas Me han tocado así De que chúpame los pies Y esta y la otra Prima Aló Chica Ando contando Todo lo que me hacen Los manes desgraciados Por un par de pesos Pero sí amigas Este Hacían cosas así De que chúpame los pies Y chúpame el pito Y el culo Y ya amigas Y que dos mil pesos Y yo Claro que sí Estoy muy impuesta A comer salchicha Long month De que ¿Qué podría ser peor? De que en la escuela Me comían las sabritas Que se me caían al suelo ¿Por qué no podría Comerte el culo? Y amigas Y obviamente Pues cosas así amigas Ya se dan de cuenta Que Pues resulta y resalta Que Me andan Checando Y yo amigas Ni siquiera salgo mucho A talonear a las esquinas Yo no soy muy De salir Porque ustedes saben Y han sabido En otros directos Que he hablado Y he contado De mi experiencia Que a mí me da miedo Salir a las esquinas Porque es muy peligroso Pasa la patrulla Y te puede levantar Y yo no soy muy experimentada Y yo siempre salgo sola Yo miro aquí Que otras chicas Sean cisgénero O transgénero Salen en grupo Y ya se esparcen ¿No? En sus zonas Y pues yo estoy sola amigas Y se me quedan viendo mucho Y se me quedan viendo Y así Porque pues no me da cosa hablarles Porque Les digo Me ha tocado Que se verguean A otras chicas Que andan en sus zonas Y más yo que ando robando No robando clientes Pero para ellas Es robar clientes Que para mí no es robar O sea Si me miran a mí Y quieren venir conmigo Pues adelante ellos Pero sí amigas Yo no salgo Creo que he salido En toda mi vida Cuatro veces A las esquinas De madrugada Pues le hablaron A mi productores Y le hablaron A la jefa De aquí Del edificio Y le hablaron Al del lobby Que yo Que todos los guardias Me están viendo En las esquinas Amigas Que me están viendo Y que soy prostituta A mí no me gusta Esa palabra amigas Porque yo No me prostituyo Yo doy servicios Soy vedeta Entretengo Otras cosas amigas Con la boca Con la lengua Pero no sé amigas Como que no me gusta Ese nombre Ese título Está muy anticuado Y como que muy misógino Y es corto No sé Es algo más vedetismo Yo no doy el culo amigas Yo hago muchas cosas Yo entretengo a los manes Hay veces que pura compañía Y me pagaban Pero les digo Tengo ya como dos semanas amigas Esta va a ser la tercera La que viene Si no consigo algo Va a ser la tercera Que no tengo un cliente Si he tenido clientes amigas Pero no he tenido clientes De que Solventes Que o sea Yo he tenido clientes De que me dan sas De que en un día Puedo armar tres mil pesos Y así amigas Y me sorprende Que no he tenido amigas O sea El clima ha estado pésimo Y todo No sé Ya pasé de moda ¿Será que pasé de moda? No amigas Aparte les he dicho Que vivo en una zona muy fresona Donde no se da mucho eso O sea no hay clientes Mis clientes no son extranjeros A lo que voy Mi roomie Le contaron todo a mi roomie Mi productor no me quiso decir nada Pero mi roomie Me va diciendo Ahorita que llegué del mandado Amigas De hecho cuando venía Por el cubrebocas Y se me cortó el directo Ya no quise grabar amigas Porque como que me dio un bajón Porque es muy buena onda Él que me está escuchando Y yo estaba justo aquí amigas Pero parada Poniéndome el cubrebocas Y me dice Oye ocupo hablar contigo El hombre que vino Ayer qué Y les voy a contar esto amigas Ayer vino un amigo Digo amigo Porque pues es un hombre Que lo conocí para coger Y cogimos amigas Como dos veces Yo creo Pero la verdad No me gustó Yo soy muy romántica Amigas A mí me mirarán putona Y todo Y me encanta el pito Y me encanta el culo Y me encantan los hombres Son mi O sea es mi fetiche A mí no me gustan los hombres Son mi fetiche Y me gustan las mujeres Pero los hombres son mi fetiche Entonces Este vato pues ya no me gustaba Amigas para coger A mí si no me gusta alguien Si no me late Ya no se me antoja sexualmente Soy muy de esas Y en eso amigas Este hombre siempre venía a pistear Porque como que le gustaba estar conmigo Y andarme tocando Y así Pero no hacíamos nada Pero platicábamos Y me traía siempre alcohol Y así amigas a divertirnos Pero él nunca se había empedado al extremo Como anoche Pues ayer vino Y el vato Que se empeda amigas Pero de que se tomó un tonayán Miren Ay ya lo metí a la bolsa Ahí lo tenía en el bote de basura Y lo metí en una bolsa Porque me daba pena amigas Me daba pena que lo viera alguien No por el tonayán Sino porque estaba vacío Y vino el man anoche Y no sé Como que traigo cruda moral Ayer vino amigas Anoche esta semana A las 9 de la noche Y se tomó un tonayán entero Porque yo no traía ganas de tomar Tomé bien poquito amigas Bien poquito Y él se tomó como un litro Así del bote grande de tonayán Se lo tomó entero Entero amigas Pues se lo tomó entero Y se ahogó A un grado que andaba mal amigas Empezó a decir un chingo de cosas Como que me quiso agredir Y yo le dije No sabes que ya vete Le dije el metro te va a cerrar Ocupo que te vayas ya Obviamente le saqué dinero al vato Porque siempre me da Y el vato ya se iba yendo amigas Es un pendejo Es bien Ay Dios mío Y cuando íbamos saliendo del depa Aló mi amor ¿Qué andas haciendo? Vente para acá Hola papi ¿Estás muy solito? Ay cómo es el de Me voy a aprender el diálogo De las páginas pornos De las chicas De Tac Hola papi Ay no sé cómo dicen Me lo voy a aprender Así voy a iniciar mis directos Mi amigo Luis me iba a hablar Ay pues Luis Mamás te machin verga Luis Alo Luis Javad Ese perro que ven ahí Me coge amigas Me embaraza y me deja Es muy de esos Este hombre este Que están viendo en los comentarios Que me puso caritas raras Le dije Mi amor Háblame por teléfono Que voy a hablar contigo Hay que platicar Sando triste Por lo que les estoy contando Y como Ay te amo pitudo Ay aunque le hables a mis amigos Igual que todos los manes Que me ha agarrado O sea quieren agarrar A todas mis amigas Y este wey Se quiere agarrar Hasta mis amigos O sea este wey Come de todo Pero bueno Fúnenlo Fúnenlo machín A lo que voy amigas Este pues va viniendo Mi Bueno ayer Mi amigo Se empedó Lo quise sacar del tepe Y me dijo No a la verga Aquí me voy a quedar Y me voy a dormir aquí Y yo No le dije No te puedes quedar Yo voy a salir a trabajar Y amigas yo no quería Que se quedara Y yo de vete Vete por Todavía amigas Les voy a contar Me arrodillé Porque andaba él tan ahogado Que no le entraba razón Amigas Y yo me arrodillé Aquí justo aquí Le dije por favor Se llama Luis también De hecho Y todos los Luis Son de lo peor De seguro era Tauro también Y ya amigas Este yo le digo Me arrodillo Porque me asusté Porque había visitas Amigas estaban todos Mis roomies Comiendo en el comedor Con visitas Y mis roomies Son de 30 en adelante Extranjeros Pudientes Son personas bien amigas Yo soy la única puta En este edificio Lo aseguro Porque no me he topado A otra Y si hay otra Compitamos amigas Vamos juntas A divertirnos Y ya amigas Este Pues nada Que el tipo Andaba ahogado Y lo quería sacar Y el vato No se quería salir Amigas Y en eso Y en eso lo empecé A jalar Y le dije Me arrodillé Y le dije Por favor Se levantó De la cama Porque se quería Quedar en mi depa Y él es mi amigo No es mi jale Pura verga Si iba a quedar aquí Pues lo saqué Amigas Jalándolo Y no podía Ni caminar el hombre Y cuando lo saqué A la sala Para salirnos del depa Le empezó a gritar A mis roomies Hijos de perra Amigas Me dio una vergüenza Que se me cayó la cara Y salí sin mi cara Del depa Ahí dejé mi cara En el depa Amigas De la vergüenza De verdad Traigo todavía Mucha vergüenza Por ese hecho Y le comenté A mi roomie Hace rato Perdón por lo de ayer Me dijo No te preocupes Pero ¿El qué? Y yo le dije Es un amigo Ah ok Y ya me comentó Lo que Ah aguanten amigas Todavía cuando iba a sacar A este hombre Les empezó a gritar A mis roomies Hijos de perra Y yo así de No Y lo agarré A mi amigo El pendejo este Lo agarré amigas Y el pendejo Se balanceó Hacia la pared Y la pared Tiene como bolitas Y me agarró esta mano Contra toda la pared Con todo su peso Y me la lastimó Amigas Mi mano de mujeres Me la lastimó toda Y me duele un chingo Todavía De que No lo puedo Esta princesa Para dormir Si ya no se puede Masturbar Entonces ¿Quién quiere venir a Entrete? Y ya amigas Este me duele mucho Esta mano La derecha Y yo no A mi no me sirve la izquierda De que yo la izquierda No la uso ni para hacer Trucos Ni mañas Ni nada amigas Yo La izquierda no me sirve Quiero verme El delineado ¿Por qué? Ay no El delineado Sufro mucho Siempre con él Amigas Me tardo Amigas Pues me lastimó Con la mano El pendejo Y lo empujé Con mi fuerza Con mi fuerza De mujeres Y lo saqué Del depa Y amigas Ay no hizo un desmadre En todo el camino Para afuera Amigas Y lo peor Es que el man Me dio todo su dinero Que traía Que eran 40 pesos Creo que me dio eso Y el man De esos horribles Unas 12 Al menos Desde mayo Creo Marzo Y ya amigas No lo voy a volver a ver Lo bloqueé de todos lados Porque qué oso Que haya pasado eso Y que le haya gritado A mis rumies Hijos de perra Y mi rumie Pues hoy Cuando vine por el cubrebocas Y se me Se ruede el directo Aquí ahora amigas Cuando hubiera el mandado Vine por mi cubrebocas Y mi rumie me dice ¿Qué pasó noche? Me dijo Y yo le dije Ay le dije Es un amigo Perdón Le dije Me dio mucha vergüenza Que ando hubiera tan ahogado Ya no volver a venir Y me dijo No pues si esto amigo No pasa nada Me dijo No tienes por qué tener vergüenza Y yo le dije No si me da vergüenza Le dije Porque pues no Él no es así No sé amigas Ay ando hablando muy bajito amigas Porque ando como que muy aguitada Como que me aguité Ya venir Ya que me platicó todo esto Y ya me dijo No pues que el administrador Del edificio me dijo Y los de los otros edificios Te han estado viendo Que andas en las esquinas Y andan diciendo Y te lo voy a decir así Andan diciendo Que eres prostituta Y que metes hombres En la madrugada Amigas yo me ataqué mucho Me ataqué horrible yo Le dije Prostituta Y que meto hombres En la madrugada Y yo me ofendí amigas Porque yo No meto hombres En la madrugada De lo otro No me puedo defender Pero yo no meto hombres Aquí amigas Al depa Les digo Creo que en todo el año He metido a cuatro Y fue hace mucho El último hombre Que llegué a meter aquí Amigas Fue como en julio Y era muy pudiente Y fue de día O sea yo de madrugada Y de noche Salgo Y me mandan ubers O me llevan amigas A destrozarme Y a jugar con esta muñeca Y hacerme lo que ellos quieran Una y otra y otra vez Durante una hora Por una tarifa Pero amigas O sea No sé Me quedé con el pendiente Y como que me huité Y me dijo No te quiero ofender Ni nada Pero no saben Cómo decirte Y me dijeron Que yo te preguntara Que si qué onda Que por la seguridad De nuestro departamento Y del edificio Y yo le dije Mira le dije Yo Y me dijo Y pues andan diciendo eso Con todo respeto Y yo le dije No le dije No pasa nada Yo no me ofendo Le dije Conmigo puedes ser abierto Y todo me puedes preguntar Lo que gustes Yo soy escort Le dije Me empecé a dedicar A eso hace un par de meses Le dije Cuando llego a salir Y ha sido rara la vez Le dije A mí me llevan O me mandan Uber Y aquí no meto a nadie Que no sea mi jale Le dije Y yo le dije Yo aquí meto noviecillos Le dije Yo aquí sí meto a hombres A veces Y cuando llego a meter Un hombre en la madrugada Es alguien que yo conozco Le dije Y se queda a dormir O cuando salen en la madrugada Es porque se quedan a dormir conmigo Yo dije Y son ya personas En las que yo confío Y conozco Le dije Ni al caso Y le dije Mañana por ejemplo Va a venir uno Le dije Que siempre vienen los lunes Y es Juan amigas Mi novio Juan Me va a mandar a la verga Pero sí Me dijo que mañana venía Ahorita anda jugando League of Legends El perro Pero no puedo jugar amigas Porque ayer me salí Y me banearon por 5 horas más Pero bueno Ya me dijo eso amigas Y yo así Y me dijeron Que pues Les preocupaba el depa Y el edificio Y la seguridad Que porque yo era una prostituta Yo le dije Pues mira mi amores Como ustedes Yo sí soy Le dije Soy escort Le dije Hago servicios Y no diarios Y no meto a nadie Nunca metería a alguien Que no conozco Y sin una tarifa Mucho menos alta Aquí al depa Le dije Mi cuarto jamás Cuando mires entrar hombres Le dije Son mis amigos Y creo que les preocupa Y creo que les preocupa Le dije Porque yo meto seguido Hombres que son amigos míos Y le dije Creo que les preocupa Porque mis amigos hombres Y mis noviecillos Jales hombres Él es italiano Amigas Y le digo Son muy mexicanos Son morenos Su finta Su apariencia Es muy mexicana Le dije Aquí en puros blancos extranjeros Le dije Con el respeto Pero lo malentienden mucho Y me dijo Sí de hecho Yo me preocupé ayer Por la apariencia de él Pero yo no juzgo Me dijo O sea tú puedes meter A quien tú quieras Amistad tuya Y yo le dije Lo acabas de decir Le dije Yo sé que a todos Les preocupa por la apariencia Les dije Porque a mí Me gustan amigas Obviamente a mí me gustan Los chacales O sea yo Juan Es muy mexican looking Es moreno Pues es más bajito Que yo creo Pero es de que está mamado Tiene Ay está hermoso A mí me encanta Y ya amigas A mí me gustan Los hombres mexicanos A mí no me gustan Los blancos Güeros Rubios Ojos de color Extranjeros A mí no amigas A mí me mueven Los hombres peludos Este morenos Y todo lo que parezca Mexicano Y así latino amigas Latino en general Pues a mí me gustan Muy así Soy muy de esas Y ya amigas Este Voy a bloquear a Luis Amiga te extraño Dice juguito de sandía Ay yo soy juguito de Yo soy squirt Yo soy de toronja Yo soy juguito de toronja Amiga Yo también te extraño Ya ven amigo Para pasear Pero espérate Que agarre barro Y voy para la paz Ay Luis te amo Pinchipitú hermoso Y ya amigas Este Pues pasó todo eso Amigas Este Ya no me corrieron Obviamente del depa Pero si me dijeron Todo eso Que me habían visto En las esquinas Que si era prostituta Y que no sé Que yo le dije Pues si soy escort Le dije De vez en cuando Cuando se me apetece Cuando ocupo Y cuando el hombre puede No cuando Cualquiera Si no Le dije ya Le dije que yo no metía a nadie Y ya amigas Por eso ya no hice el directo Con el celular Porque aparte de que Se me había acabado el saldo Andaba muy aguitada Y pues quedé en hablar Con este pendejo Te amo Y nunca me habló Y me puse a hacer lentejas Y ando aquí amigas Esperando que segan las lentejas Creo que en unos 5 minutos Termino el directo Porque creo que van a estar Las lentejas Amigas Ya están 10 espectadores Muy excelente Pero pues No sé amigas Ando así bien aguitada Porque pues Ay no Me gritaron Me cantaron el precio Bien feo ahorita Y ando así como Perdí mi cliente hoy Mañana voy a ver a Juan Pero pues no sé Qué hacer amigas Y ya Creo que mañana Sí voy a poner 15 pesos De internet Para andar en la calle Haciendo un directo o algo O chance amigas Y cojo con Juan aquí Y hago un directo Para que miren Cómo Cómo me entrego Completa a este hombre Porque yo me voy a casar con él Ustedes no saben amigas Que eso blanco que ven ahí Ay no se ve Pero esa tela blanca Es un vestido de novias Que me hizo el Dani Y Juan no sabe Que me voy a casar Con él un día de estos Juan no sabe Que lo voy a llevar Al registro civil Juan no sabe Que va a ser el afortunado De tener esta cuerpa Para siempre Esta cara Rostro de mujer Es bella Para toda la vida Y ya me voy a quedar Con su casa en Iztapalapa Él es de por allá Ay mi amor De mi vida Amo a Juan No lo amo amigas Pero si me gusta Mucho sexualmente Y eso me atrae pues Y yo a pesar de ser Muy caliente Y que me encantan Los hombres Y los disfruto Si un hombre No me gusta por completo O sea yo puedo Coger con un hombre hoy Y si no me gusta No vuelvo a coger con él O sea puede estar guapo Puede estar mamado Puede estar quitudo Como quieran amigas Pero si no me atrae Ya más allá No sé amigas Imagínate cuando seas famosa Y tengas un friego De espectadores Y cejuita sandía Ay amistad Ojalá Para que me den Unas monedas Aquí Facebook O YouTube O YouTube O cualquier red Y ya pueda comer Lentejas Pero con caviar Amigas Porque Ay que rico Las lentejas A mi me maman Me gustan mucho Las legumbres Y las salchichas Es que con ese dinero Yo podría traer Las salchichas Longmont Desde muy lejos Amiga Y ya Este Es lo que quiero Amigas Nada más este Pues ya genero La cuenta de Tacoversity Amigas Amistades Vayan a Voy a aprovechar Que están aquí Y voy a promocionar Mis propios Business Que es Tacoversity En YouTube Amigas Este En YouTube Si ponen Tacoversity Esa cuenta Esta mi hermana Se parece mucho a mi Ella también es trans Y ya amigas Este Pero salí más bonita yo Ella hace Los videos de cocina Y ya amigas Ahí pueden ir A la cuenta de YouTube Se pueden suscribir Y me van a apoyar Y ayudar mucho amigas Van a ayudarme A atonearme más rápido Y a sobrevivir En esta vida Tan fea y culera Que Diosito Nos tiene Para nosotres El diablo Nomás trae la diversión El diablo Dijo Tomen la tierra Desháganla Y diviértanse Con lo que el diablo Les puso Y el diablo Me mandó a mí Dicen Somos hijos de Dios Pero yo no me veo Como hija de Dios Yo me veo Como la esposa de Dios Y ya amigas Este Muchas gracias Por ver el directo Pero siento que las lentejas Se me van a Coser de más ¿Qué les pasa? Yo nunca he hecho lentejas Amigas Según yo estoy haciendo Y ya amigas Ando muy triste Porque me dijeron Puta Aquí en el depa Y yo Jamás Puta Pero selectiva Y así amigas Este Pues ya ando muy aguitada Este No sé qué contarles Me lastimó la mano El pendejo de ayer Y lo bloqueé Y ahora pasa esto Pierdo un cliente Me voy al mandado Regreso Aguitada Y dije Voy a hacer un directo Y ya amigas Si me quieren mucho Si me quieren amigas Si ustedes dicen Es que tú eres mi amiga Vayan y suscríbanse Al canal de Takovercity O pues a mi canal De La Virtus En Youtube Amigas Para poder estar Haciendo contenido Ahí toda la cosa Porque he estado haciendo música Y preparando todo amigas Pero No quiero lanzar yo un producto Yo quiero lanzar un producto Fin Yo quiero lanzar un producto Amigas Un proyecto Con mi álbum O sea Minifilm Todo Quiero hacer todo en grande Amigas Me he preparado toda la vida Para esto Y la verdad Lo quiero hacer bien Porque lo pudiera sacar de ella Amigas Ya tengo varias canciones Que pudiera sacar Pero no amigas Yo quiero sacar Yo soy muy de Sacar un proyecto Que valga la pena No Si sacara una canción O más allá Amigas Sería una de reggaeton O algo así De que nada más Para pasar el rato Y sentirnos perritas Y bonitas Y alistarnos Y perrear y coger Amigas Con esas canciones Pero no amigas Yo estoy haciendo un proyecto Bien artístico Muy bonito Muy grande Muy Es muy sublime Amigas Y tiene un mensaje Es una trilogía Entonces Espero la escuchen pronto Les quiero comentar Amigas Que el primer sencillo Lo más posible Es que el primer sencillo Del álbum Salga Quizá en un En un par de meses O para el otro año Y tiene el título No sé amigas Yo Pues soy muy de esas Yo me Yo soy Soy puta pero romántica Amigas Yo me enculo Yo me enculo Horrible Y pues me encule mucho De este man O sea No nada más En culamiento De que si lo Lo quería muchísimo Amigas Yo no sé De que en ese entonces Yo si me decían Lo matamos Al o te matamos A mí Era que mátame a mí Así amigas Así de pendeja Me pongo a veces Por un pito amigas Pero pues bueno Yo ya jamás Aprendí mi lección Y ahora los hombres Nomás para jugar Es lo que aprendí Y es lo que he aprendido Y si ustedes hombres Quieren jugar conmigo Pues adelante Yo jalo a jugar Podemos jugar como quieran En cualquier posición Muchas gracias amigas Por estar viendo este directo Voy a ir a checar Las lentejas Casi media hora Pues X amigas Si están bien las lentejas Y todo Se no aquí viéndolos Y platicando con ustedes Pero ando como que Muy aguitada No sé qué hacer Me voy a desnudar Ay amigas Y ando muy aguitado Ocupo no sé Un orgasmo o algo Y esperando a mis jates Viéndote Escuchando el chisme Ay que rico Unos jates Yo ya quiero Aquí no existen Esas mamadas Obviamente amigas Aquí si me gusta mucho Las quesadillas Los tacos de sudadero Pero aquí no existen Los jates Yo la verdad Extraño muchísimo La salchicha La salchicha long month Como que no era No la comía a diario amigas A veces ni siquiera La comí en un mes Pero siempre Cuando se me llegaba A antojar O sea Los tacos de la De la Bicha Ay amigas Se me van los Soy mala con los nombres Me gustaban los tacos De la chullita Y a un lado De la nevería splash La verdad me gustaban mucho Me gustan demasiado Ay trabajaba el black Y el black Y se me hacía tan hat Pero vale verga igual Igual Este Yo ahí yo le lanzaba Los calzones A él y Ay a quien se moviera Ya que Ay no Yo me volvía loca amigas Y me vale verga contarlo Me valía machín verga Muy guapo la verdad Este Y ya amigas Pero pues X Un man más Un man más Este Y ya amigas Extraño Los jates de allá Las salchichas Extraño Obviamente Los tacos de asada Con guacamole De verdad No guacamole Que te venden como salsa Aquí Extraño La pizza Sinceramente amigas Acá está buena También la pizza A veces De que pues Las italianas Y eso Pero Como que extraño Mucho la pizza Del Planet Pizza Promoción gratis Este Con a mis cinco Espectadores De todos los días Este Compran pizza En el Planet Pizza A mí Es mi favorita Yo sé que a muchos No les gusta Porque me han dicho De que Tiene un sabor Muy específico O un estilo Muy específico Que no Pero yo La puta Del Planet Pizza O sea Me acuerdo que En el dos mil dieciocho Amigas Que fui expulsada De los testigos De Jehová De los testículos De Jehová Yo era una testícula Pues fui expulsada Amigas En el dos mil diecisiete Y como que todo Ese resto del año Porque fue a finales Y el dos mil dieciocho Como que era lo que comía Porque yo no comía Yo no como con mi familia Amigas De que me tienen prohibido Me tuvieron prohibido Desde el dos mil diecisiete Prohibido comer con ellos Interactuar con ellos De que si hacían convivios Y todo En la casa Pues estaba prohibido Las lentejas bien Bien quemadas Luis Es que sí La verdad amigas Yo no sé por qué no corto Porque no me callo Pero las lentejas Ya han de estar quemadas Pero sí amigas Cuando me expulsaron De los testigos de Jehová Me la llevaba con mi prima Noelia Todos los días De que el Dariel Era como mi hijo No le proveía Como todos los malos padres Pero yo amigas Con el Dariel Como mi hijo Y nos la llevábamos ahí Y yo comía mucho Lo que más me gustaba De cachanía La comida china De la punta del andador La comida china Beijing Muy buena onda Me callan muy bien Los que trabajaban ahí Muy amistades mías Este Me conocían De que yo llamaba Me escuchaban mi voz Y ya me estaban preparando De que Pollo mongolia Con pollo con piña Ay se me hizo Hualapa noche Amigas Ay no Que rico Y la pizza del planet pizza Amigas La mexicana me gustaba A mi por los trozotes De tomates Que parecían Del tamaño de mis pezones Y areolas amigas Así Unos tomatotes Ay no ya Porque me va a dar más hambre Y esa pizza me encantaba Creo que es lo que extraño Más de cachanía Creo que todo 2018 Amigas comía eso Pizza Un día pizza Un día comida china Un día pizza Un día comida china Muy mal comer Pero muy bien comerse A la vez Me encantaba Me amaba Los tacos Los jates De la chullita Y los del andador Muy buenos Pero comía los de la chullita Más porque trabajaba Y a un ladito Pues Llevar las lentejas Ay amigas Que si Mira las lentejas Si me esperan Si me esperan Un ratito Amigas Se me van a quemar Se esperen Que si me va a quemar No hay Me quemar Y me mira Y en un ladito Se me va a quemar Se me va a quemar Y me va a quemar Me ha Y en un ladito Se me va a quemar Y en un ladito Amigas Las lentejas fueron un puto éxito Quedaron buenísimas Las lentejas atacadas Atacadísimas las lentejas Estuvieron a nada de no soportar Pero quedaron excelentes Miren traigo el pendiente Voy a volver corriendo Porque traigo el pendiente Que no haya apagado la estufa bien Amigas Ahorita vengo Ay Todo perfecto amigas Todo excelente Las lentejas y la estufa Al cien Las lentejas soportan Las lentejas son aliadas LGBT Las lentejas marchan por las mujeres Y por los abortos amigas Ay A quien de ustedes les gustan las lentejas Porque yo la verdad no soporto Quiero bloquear a quienes no le gusten Yo no Yo no puedo tener amistad Es que no les gustan las lentejas O los nopales Hoy no O sea bien que se comen El líquido ese del pito Pero no pueden comer nopales No sean mustias ni hipócritas amigas De que El nopal Ay no fuera una verga Porque miren Hasta acá Yo sé amigas Me cuentan Miro Panzas veo Yo sé Ay me bofie Por esta corrida de mujeres Amigas Ay me anda hablando un man De Cachanía Bien guapo No lo conozco la verdad O sea sé que es de allá y todo Porque pues lo tengo Pero no Nunca lo he visto allá Pero bueno Yo estoy acá Ay amigas pues ya Hice las lentejas Y sinceramente me quedaron increíbles Literal Cinco tazas de agua Una de lentejas Bienvenidas a The Coversity Cinco tazas de agua Este Una taza de lentejas Media lata de chipotles chica Dos cubitos de consomé De pollo Ajo Pimienta Quedaron increíbles Y ahí tengo jamón Creo que lo voy a asar Y se lo voy a echar amigas Porque hambriada ando No me dieron verga hoy Pero mañana me van a dar Y me van a dar Ay amigas Juan Uy Juan El otro día amigas Yo estaba aquí así de Yo estaba atacadísima Aquí amigas La cama no soportaba Ay no amigas Ya quiero Porque Ay no Cuando viene Juan Es de que O me pone boca abajo O me pone así Aquí de Bien padre amigas Ay no es que se los recomiendo Tener un vato Que las coja Pero de que aplaudan amigas De que les den fuerte Y que el hombre esté mamado Para que no se canse Porque este wey Yo me vengo sin manos Amigas con él Yo me orino Y me vengo sin manos De que un squirt Y luego el orgasmo Muy ricolino la verdad Este man me da Literal amigas Como todos los manes Que dicen Te voy a dar como Cajón que no cierra De que Así Y yo le digo Wey dame así Sin parar Ay amigas Es que es bien rico eso Y que no paren O sea me gusta eso Que él no para Se cansa Y yo le digo No pares Y me gusta que Se esfuerza por no parar Y yo amigas Ocupaba un hombre así Pues como quieren Que no esté enculada Como quieren Que no me haya hecho Un besito de novias Como quieren Que no me case Amigas Como quieren amigas Que no me case Porque yo voy a poner El himno nacional Creo que es mi canción favorita Está en mi top De canciones favoritas De la vida amigas El himno nacional Slay El himno nacional Slay to be honest Yo lo pondría En el Pride amigas El himno nacional Yo no sé por qué No lo ponen Me mama Se los juro En las mañanas Lo pongo de alarma Me despierto Orgullosa Orgullosamente mexicana Amigas El vestido este Me lo hizo el Dani Amigas De que me queda por aquí Y termina por allá Por el suelo Bien padre Ay amigas No Tengo mucha hambre Amigas Estoy llena de cortarles El rollo Porque tengo hambre Pero no No quiero comer lentejas Porque les voy a antojar Y no les voy a invitar Y eso que me hice Una tazota Amigas Pues mañana viene Juan Mañana viene Juan Y creo que me va a tomar fotos Le voy a decir Que me voy a arreglar Y todo Porque él tiene Un equipo profesional Pues él tiene Su Unifans Amigas Y él tiene Literal La vez pasada Le dije Oye bebé Le dije Si te gustas grabar Me jalo Y me dijo En serio Yo solamente grabo Con consentimiento Me dijo Y le dije Si me dijo Te puedo grabar la cara Y yo Claro Le dije A mi me vale Estar en un OnlyFans Contigo Que sepan Quien es La primera Ya las segundas Las amantes Me dan igual Pero si yo soy la primera Ay así de pendeja Yo amigas Después No mentira amigas Aparte yo no soy una persona De una relación Tradicional Ay me vale verga Que este man Yo le dije Wey Tú sigue viniendo Podemos Ay no Soy muy rojo Amigas Que oso El de que Ok Yo nada más Te quiero coger Y yo Ay Juan No pasa nada Yo no me encelo Y el de El así amigas Y yo de que Ay yo no Papi yo no me encelo Tú puedes coger Con quien tú quieras Y es más Enséñame El otro día me enseñó Amigas A quien se estaba cogiendo Y les digo Pues era una chica Trans Pero una chica de ton Amigas Cinturita Y ella estaba saltando Encima de él Y yo así como Ay ya no me lo enseñes Ya vi mucho Pero ahí se une Me dice Ay yo no tengo ligues Y me gustas mucho Y que no sé qué Pero hasta ahí pues Él no quiere nada Serio nada más Y yo le digo Wey tú me gustas Y se queda Serio viéndome Y le digo Nada más te cuento Que a mí me gustas Y él así Ay tiene un ojo Tiene unos ojos De perrito amigas Yo me voy a horcar ahorita Y esta fue mi treciada razón Hannah Baker Quedó Ay como me ahorco amigas Que ni para morir me sirvo Un día de estos Me voy a ahorcar Yo si me llego a matar Amigas va a ser un directo Y porque un hombre me dejó De seguro De que miles de manes Pero el amor de mi vida Me deja Y yo me cuelgo Con la otra pela Se los juro Y ya amigas Va a venir mañana Ay no Un Joto mandó mensaje Luis se llama Ay aquí está Este Ya amigas Este les quiero colgar Porque no sé Ando como muy aguitada Como que no traigo Todo el humor encima Aunque me miren chistecito Y todo Ando como que Ando aguitada Porque me dijeron Puta Porque me lastimó la mano Ayer el pendejo Que lo bloqueé Ya la verga Y Y tengo hambre Honestamente Y ando muy triste Amigas Cuéntenme algo Díganme algo Ay yo estaba hablando Ayer del colegio No Y a mi Ya se me quitó La tristeza A mi Ya se me quitó La puta Ay ando en calzones No me lo puedo quitar Pero A mi Ya se me quitó La puta tristeza Ahora si vienen Los vergazos Agárrenme Agárrenme Porque Quiero contarles Amigas Quiero contarles Ay no Ya no voy a quemar A nadie del colegio Amigas Me da hueva La verdad Honestamente Es como wey Que hueva Además No sé No es la gran cosa Ya ni me acuerdo De nadie O sea de nadie Que quiera ahorita hablar Obviamente si me acuerdo De todos Pero no me acuerdo De nadie Que quiera hablar Y ya desmadramos Al pobre chiquis Que se quedó ciego Y el profe burgo En que era su Es que Hacíamos fanfics Sobre el Burgón Y el chiquis Porque los dos Un sueño Y se iban juntitos Amigas Siempre Orecitos Yo me fui después Amigas No les terminé de contar Yo me fui después Del colegio Pues mi mamá No me quiso apoyar Para estudiar Era de que Si tú quieres estudiar Por tu cuenta Trabaja y te pagas Sus estudios Porque los estudios Solamente te van a llevar A diversiones estrepitosas Alcohol Droga Sexo Antes del matrimonio Y eso a Jehová Dios No le gusta Entonces yo era así Como que Pero mamá No Y cuando yo le decía Que quería estudiar Mi mamá se ponía Es que tú Tú sabes Todo lo de la Biblia Y sobre Dios Y aún así Quieres irte a la perdición Y yo Y qué voy a hacer Es que Muy aquí entre nos Amigas Pero mi mamá Si tú te dedicas A Dios Nada te va a faltar Y yo me voy a hacer cargo De que nada te falte Y yo Ay mamá Quiero ser puta Yo de que mamá Quiero tetas No quiero servir a Dios Mi mamá quería Que fuera misionera Aló amiga Que aún ando contando Cuando era testiga de Jehová Mi mamá no soportaba Pobrecita Siempre quemándola yo Pero es que sí amigas Desde que experiencia de vida Yo tengo todo el derecho De hablar de mis traumas Y si amigas No me quiso apoyar Para estudiar Pues les comentaba Y pues yo dije Pues si no me apoya Para estudiar ¿Qué hago? Y le dije que Pues siempre se me dieron Los idiomas Y ya me dijo No pues hay una casa En La Paz Puedes ir con tu tía A estudiar este Inglés Pues para que seas maestra Yo iba a ser una teacher Amigas Uy Se me antoja a veces Amigas Para andarte aquí Con la ropita de teacher Hi Good morning Slats Ay ya me vi amigas I'm your teacher Ruby And today We're going to learn The word Cock Ay sí Ya me prendí Amigas Ando muy caliente Hoy Me tragué los pelos Que me quiero tragar Mañana amigas Pero bueno Mañana Ay no Este man A veces se depila No me gusta Amigas A ustedes les gusta Que sus manes Se depilan A mí no A mí me gusta Que los manes No se depilen Sus zonas íntimas Es de que la verdad Me da asquito O sea me gusta Que se recorten Ok Pero cuando se pasan De que el rastro Me da asco Amigas No sé No puedo No tolero No tolero Amigas A mí me gusta La monda peluda De que los pelos Me lleguen en la cara Y son chinitos Mejor Y me fascinan Los manes Así Yo soy bien Sí amiga Te lo juro Prima Los testigos de Jehová Como que no les gusta Eso de que las personas Estudiemos Los jóvenes Que porque en la universidad Empiezas a experimentar Pues Y no está bien Porque te descarga O sea Como testigo de Jehová Te dicen De que debes de predicar Y si quieres Amigas Cuando han conocido Un testigo de Jehová rico Les quiero comentar algo Cuando ustedes digan Ay este testigo de Jehová Es de que rico De dinero De que pudiente De que abundante Los critican mucho Entre los testigos Es de que no Pues no está bien No está bien en la fe Porque un testigo de Jehová Es humilde Un testigo de Jehová No tiene negocios en sí Más que nada Sí tiene negocios Pero es de que le echa ganas Para sobrevivir Y su tiempo libre Lo utilizas para Dios Porque amigas Yo predicaba de casa en casa De que cuatro días a la semana Yo era de esos testigos Yo siempre he estado chingando En la vida amigas Yo Iba a las casas a chingar De que taca 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 En las puertas Y de que Hola muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que estaba comentando Con los vecinos Estoy haciéndole una pregunta A sus vecinos Y me gustaría hacerse a usted también ¿Quién cree usted Que gobierna el mundo? Y les daba tres opciones Amigas Porque así no se enseñaban O sea Yo no estudiaba Una carrera Yo no estudié Una carrera universitaria Porque yo estudié En la escuela Del ministerio teocrático Amigo Llevo tres meses En la uni Y no he experimentado Nada Yo aquí Ay no A mí me dijeron Que en la uni Había orgías Drogas O sea Todo en exceso Me mintieron Ay porque yo quiero estudiar Todavía amigas De que O sea a mí no importa Que yo haga dinero Y tenga mi Mi negocio O mi carrera Como artista Este productora Lo que quieran Pero a mí me gustaría estudiar Porque Pues siempre he querido estudiar Siempre he querido ser psiquiatra Amigas De que soy muy capaz De que cuando tenga mi Cuando tenga mi Cuando yo viva bien Amigas Porque yo ya estoy sola A mí mis papás Pues no me Nadie me mantiene Nadie me mantiene No tengo quien me gobierne Tampoco Entonces por eso Me hice puta Y amigas Yo siempre he dicho Cuando tenga dinero Y pueda vivir tranquila Y yo diga Ay tengo dinero Como para no trabajar Y tener el tiempo De estudiar Porque mis respetos A las personas Que estudian Y trabajan De verdad Yo pues siempre estudié Y trabajé Porque yo estudiaba Con los testigos de Jehová Amigas O sea a mí me enseñaban así Les digo Las pláticas eran así De que Y a veces No te abrían Y hay veces que te decían Váyanse a la verga Y nos echaban agua caliente O mamadas amigas De todo me pasó Como te decía Jehová Sufrí como Persona bien Sufrí como LGBT Ay amigas La vida siento que es un sufrir Y un sobrevivir No sé Hay veces que conozco personas Que se me hacen Pues qué bueno wey Que no hayas sufrido nunca Pero tristemente Hay personas muy privilegiadas Muy ciegas Y hay personas muy privilegiadas Que si se dan cuenta Pues de las vivencias Y struggles De todos los demás Pero hay personas de verdad Que me he topado Tengo una prima Allá en Cachanía Me caga Todos ustedes la conocen Y es muy de que Ay yo nunca me he deprimido Y nunca he estado triste Ay tú eres bien así Bien así Y yo de Ay wey cállate Una vez me dijo Ay que mía O sea eres porque No eres blanca Así me dijo amigas Ahorita me ven muy blanca Aquí por la cámara De aquí de la compu Pero pues yo soy morena Y hay gente muy así Amigas muy pendeja Como esta Como esta prima mía Prima hermana Pero ni modos Ups Y ya amigas Me cagan Me cagan La mayoría de las personas así De que tengo familiares Tengo primos Que son privilegiados Y es de que amo Que bueno Y ellos saben Y respetan Las vivencias De todos amigas Pero hay personas así Pendejas Y como no quieren Que una no las fune O sea Como no quieren Wey De todos modos Te ponen los cuernos Morra Y soporta Y ni modo Y ya Ay no Ay no Ay ya amigas Ya mucho veneno Yo que liosa soy Pero es que me da coraje Porque es muy perra También Pues si quieres ser perra Aguanta amiga Porque hasta para ser perra Hay razas Dicen Dicen Ay amigas Ya no quiero ser mamona Pero a lo que voy Es que si Y a mi está La gente blanca Es Ay no Mi prima Ni siquiera es blanca Pues Por meter A querer estudiar Ay si obviamente Ay no amiga Que se ataquen Es que los testigos de Jehová Son muy así Todas mis tías igual Mi mamá pues me decía No tú no vas a estudiar Y si tú quieres estudiar Ay ya tú Yo ya no te vuelvo a mantener No te vuelvo a apoyar Y si amigas Dicho y hecho mamá Hasta la fecha Hasta eso Eh si me ha dado De que Acá en México Pues no Les digo no La comunicación No está muerta Por completo Y yo cuando me llego A enfermar grave De que me dio Influenza amigas En julio Mi mamá si me llegó De que A mandar unos Creo que como Dos mil pesos De que me dijo Vete a hacer estudios bien Porque yo le decía No no pasa nada Estoy yendo aquí Al doctor Simi A consulta A farmacias del ahorro Estaba yendo a consulta Y todo mi mamá No vete a hacer estudios bien Y esto y lo otro Y esa mi mamá es muy Hasta eso cuando me enfermo Si me apoya Pero si no es de que Mamá no tengo para el mandado No tengo estudios Ay ya tú sabes Y mi mamá siempre ha sido así Conmigo desde los 18 17 creo Yo trabajo desde los 15 amigas Porque me dediqué Por completo a estudiar Con los testigos de Jehová O sea eran Tres reuniones por semana Y predicaba Cuatro días a la semana Obviamente no tenía tiempo Más que para trabajar Si acaso por las tardes Y los días de reunión Trabajaba por la mañana Y pues yo no tenía Tiempo de estudiar amigas Pero mi mamá me dijo así De que no pues A ti nunca te va a hacer Falta nada Y mientras estés bien Con Jehová Mientras tengas Una buena relación Con Jehová Y hagas cosas bien A ti nunca te va a faltar nada Y obviamente amigas Como desde los 18 17 mi mamá Me dejó de apoyar En cuanto a Pues yo nunca he pagado Renta con mi mamá Obviamente Pero pues obviamente Yo me compraba De que mi Mi mamá me daba La comida del día Pero pues obviamente Era de que Pues yo me compraba Mis cosas en general Amigas A mí nunca mi mamá Me regaló un iPhone De que mi mamá Jamás me ha regalado Un iPhone Cosas que Obviamente Ustedes amigas Ustedes amigas Expriman a sus papás Que pueden Sus papás que puedan Amigas Obviamente si tu mamá No puede No seas culera Mamona También apóyala Pero si tu mamá O tu papá puede Ustedes disfruten Su juventud amigas Y saquenles Pero yo no podía Amigas Yo ahí como me ven Muchos decían De que Ay tu eres bien pudiente Y vine así Amigas A mí mis papás Nunca me dieron una Creo que lo único Que me llegaron a dar Así como costoso Fue una Mac Cuando yo tenía 14 años O 13 Y mis papás Y mis papás Nunca me volvieron A comprar nada De que Todo Mi computadora Mis Mis Este Herramientas para hacer música Que cuestan mucho Mis iPhones Que he tenido Todo lo he comprado con trabajo Pues yo siempre he trabajado Diario Descansaba los sábados Hasta eso Por eso siempre Perreo los sábados E igual Me gustaba Igual amigas Pues esa explotación Porque pues siempre traía dinero Y yo no estoy impuesta No tener dinero De que acá yo me vuelvo loca Y me hice puta Porque yo no estoy impuesta Yo soy muy ¿Cómo les diré amigas? No sé Yo estaba muy impuesta De que yo me Yelish cada dos semanas O sea Que te sale 500 pesos Yo estaba muy impuesta De esas pues De que me expulente corporal Y aparte El químico para la cara O sea Yo siempre he estado Muy impuesta A una vida muy así Amigas Lamentablemente No México me está haciendo Ser humilde Y sí amigas O sea No sé No es cierto Pero sí Algunas Y puta madre Es que sí A mí también Algunas Como mi prima Ay no es que las Ay Ups Y ya amigas Este Ja 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 Cris y yo estudiamos Y trabajamos No pensé que Hasta por eso Cancelados Ay amiga Prima Sí Muy así Mi mamá Pues amigas Como les decía Mi mamá No me iba a apoyar Para estudiar Ni nada Mi mamá Me dijo Tú haz lo que puedas Págate tu carrera Haz lo que quieras Aparte Mis papás Estaban pasando Como por Pseudo divorcio Y todo eso Y era como que Wey Me tocaban los madrazos A mí De que por mi culpa Se ha ido mi papá Y cuando regresaba Que también por mi culpa O sea mi papá De que Ay no Yo quería un hijo Yo quería jugar con alguien Fútbol Yo quería con alguien Enseñarle box Mi papá quería un hijo De a huevos De que un machito Un hombre Amigas Y pues Tuvo tres hijas Mi mamá Tuvo tres hijas Y mis papás Nunca han soportado Por eso están panzones Y ya amigas Este pues no No soportaron A lo que voy amigas Mi mamá Hasta eso sí Me quiso apoyar Siempre me ha apoyado En muchas cosas Pues Y mi mamá Sí me apoyó Y me dijo no pues vete a la paz Este hasta eso No me puedo quejar del todo Amigas Porque mi mamá Sí ya me sentí mal Sí me ha apoyado En muchas cosas De que me apoyó En el emprendimiento De los perfumes Ludor En eso sí me apoyó totalmente En todos los demás emprendimientos Yo los he hecho Porque aprendí por ella Pero sí Lo de Ludor por ejemplo Ella me apoyó por completo O sea yo hice todo Pero ella era de que Me apoyó En cuanto a las finanzas Me dijo no pues negocio Mitad tuyo y mitad mío Me dijo yo te apoyo en todo Y tú hazlo Yo no quiero saber nada Me dijo Yo no tengo cabeza Para nada Y por eso hice la empresa Deludor amigas Y yo pues hacía mi marca De que tengo desde entonces Me levanté en hacienda Desde los 18 años amigas Registré mi marca Y hacía mis cajas Los logos Las esencias Yo hacía los perfumes amigas Yo los embotellaba aparte Yo los etiquetaba Yo los vendía Yo reclutaba vendedoras Por eso la Nelva Amador Que se ha dado historia Pero otro día Ya muchas de ustedes conocen La Nelva Amador Pues me estafó Y a muchas personas En Cachanía Y hasta me embrujo Y luego les contaré Fuera de broma amigas Un pedote esa Nelva De que mis fotos aparecían Por donde quiera amigas Y personas que no conocía Me llegaban con las fotos Pero esa es historia Para otro día Y ya amigas Pues me fui a La Paz Porque mi mamá Si me apoyó De que no Pues quiere ser maestra de inglés Pues ve Y ya me fui a Harmon Hall Amigas De que en La Paz Había el instituto Harmon Hall Y me fui a estudiar Amigas Creo que me metieron Como al sexto nivel Le llamaban niveles Como al sexto nivel Algo así Que porque yo pues Ya sabía inglés y todo Y me dijeron No pues son como 12 niveles Y estudié del 6 al 9 Amigas No me pude recibir Porque mi tía se casó Se fue Y mi mamá está loquilla Mi mamá está muy nerviosa Es una estupidez O sea de que son humildes Si andan súper arreglados Parecen gente de dinero Bueno acá en Tamulipas Lo que he visto Amiga Los testigos de Jehová Son pura apariencia Haz de cuenta que Los testigos de Jehová Son de lo peor Yo cuando me fui a La Paz Amigas Estudiar Todavía era testiga de Jehová Pero yo todavía no estaba bautizada Yo me bauticé A los 18 De hecho 3 días antes de bautizarme Creo que mamé pitó Porque yo dije No pues ya voy a Cancelar mis pecados Bautizándome Y tenía ganas Amigas Me acuerdo que estaba En el hotel Yo en Guerrero Negro Y llegó un amigo Un beisbolista Y me dijo Ay te quiero saludar Y yo Ay jálate al hotel Y amigas Que va al hotel Y se la saca Y yo ¿Quién soy? Yo dije Ay a ver Me acuerdo que la primera vez Que iba a amar Dije Ay a ver A que se abra el pito Y ya amigas Vale y verga Pues entonces amigas Entonces Pues yo me bauticé Como los 18 Pero yo cuando tenía Como 15 años Amigas Cayó en una depresión Muy fuerte Mi mamá Me llevaba al psiquiatra Que porque pues Yo no era normal Y me dijo Mi mamá Es que siempre has tenido Un problema con tu género Y yo No es problema Es Tú Tú tienes Un problema Con mi género No yo Pero mi mamá Si amigas Como los 15 Me llevó con la psiquiatra Y fue así de que Porque tenía problemas Con mi identidad De género Los cuales Ella tiene un problema Con mi identidad De género No yo Y ya amigas Que por depresión Y cosas así Y ansiedad Y yo de que Güey Todo se debe a eso O sea No Pero los sexivos Igual les lavan muy el cerebro O sea para ellos Yo estoy muerta Y para ellos Yo me hubiera No Ni siquiera existe el infierno Yo me voy a morir Y no deben de hablar Ay amigas Ya que voy a hablar de eso Pero bueno Me fui a la paz de estudiar Amigas Y no terminé Porque mi tía se casó Y mi mamá está loquilla Es mi estresada Se ataca Y es de que Regrésate Tú no vas a estar allá Y mi papá se fue Nos dejó Y Ay Un desmadre amigas Yo quería estudiar No pude estudiar Pues me la llevaba De testiga de Jehová Predicando de casa en casa Yendo a la escuela Del ministerio teocrático Y también el estudio semanal De un libro amigas Como el que enseña realmente La Biblia Que muchos de ustedes conocen Porque siempre andan dejando Ese puto libro de mierda Que nada más te lava el coco amigas Porque son muy de esos Los testigos Son muy buenos para andar Lavando el coco Y ahí están chingue y chingue Les voy a contar algo Yo tenía una amiga Que era testigo de Jehová Y en Cachanía Esta amiga mía Tuvo un día Hace un room tour Amiga Vamos a empezar el room tour Ese fue mi room tour Te refieres al depa Amistad Porque este es mi cuarto Literal aquí vivo Pero el depa está bien grande Y yo estoy aquí atrás Sinceramente Pudiera tener un mejor cuarto Amigas Porque si me dijo Mi productor Que quieres un mejor cuarto Y yo le dije Es que este está chido Porque está atrás del depa Y amigas Me gusta coger y gritar Y me gusta tener música Todo el día Y me gusta drogarme Y estar fumando mota Pura pinche fumadera Y amigas Obviamente aquí atrás Es de que nadie Nadie nunca sabe nada De que los roomies Nunca saben si estoy en casa Y los cuartos Que están chidos Que cuestan como 8 mil al mes Amigas Que están más acá Este es más Este cuartito Amigas Como miran Pues viene siendo Diciendo cosas No pero viene siendo Creo que de 7 mil pesos Según La renta Porque pues es una zona Muy de extranjero Es una zona muy acá Amigas Y si ya vieron Hace rato en el directo Está muy bonito todo O sea El parque está hermoso Y no lo vieron de día Mañana las llevo de día Pero bueno amigas Ay se me olvidó Que iba a contar Oye y todavía venden Ludor Dice Cristian Eunice Primo pues no Ya no se vende O sea ya lo dejé de producir Porque Cuando empezó la pandemia Yo nunca fui buena Para las finanzas Amigas O sea Puedo ser buena Pero me chingaba el dinero Yo me acuerdo Cuando tenía Ludor Le decía a mi prima Vamos al sushi Vamos al Yamain Lee Que los dueños Me cagan O sea el dueño El Ricky El de las fumigaciones Y eso Uno homofóbico de mierda Una chismosa de mierda Y su esposa también Son unos chismosos de mierda Muy aprovechados Cuando no tenían dinero Y ahorita que tienen dinero Te miran de pie De pies a cabeza Ay no No digas esas palabras Porque Fiduc te va bloquear el en vivo Ay es que son unos Perres Verguez También me caga Y la chepis La del Yamain Lee El Yamain Lee O sea la comida es excelente Yo siempre compré sushi Porque está muy bueno A mí me gusta mucho ahí También me gustaba A mí me gustan todos lados Amistades Donde casi yo no lo comía Era en el sushi Creo que era el sushi Que casi no me latía Pero o sea en general Pues también a veces Pero donde más me gustaba Era el Yamain Lee Obviamente Y seguía comprando Porque comida es comida Pero los dueños De que el Ricky Y su esposa Eran muy O sea si yo soy pepenadora Ellos eran el doble Con mis hermanas Mi familia Lo que sea Muy así Muy de esos Y ahorita que tienen dinero Y todos se creen La gran cosa Y son testigos de Jehová Igual todos los testigos De Jehová Hablan de ellos Y por si miran estos videos Porque son bien metichones Todos siempre hemos hablado De ustedes Todos Porque son bien mierda De personas Bien criticones Una vez le dijo A mi primo Oscar Y a mi prima Noelia Hace como unos 6, 7 años amigas Fuimos a comer sushi Y les dijo algo así De que cuidado conmigo Que porque yo era Ay como que quiso dar a entender Como que yo era una homosexual Amigas En ese entonces O sea bien así Bien liosa Pinche Ricky Voz de pito aparte Ay no Lo que yo mamo Lo tiene en el En la garganta atorado Pero bueno Y la chepis Pues simplemente Es muy comunicadora Siempre conmigo Fue buena onda De que todavía Cuando me expulsaron Ella es testigo de Jehová La que está de güerita Con muchas joyas Ay cuando vaya a Cachaní Y me veten de ahí No de que mi foto Ahí en entrada Es que sí Amistades Son muy así La chepis Era más buena onda Conmigo la verdad Conmigo siempre fue Muy respetuosa Y buena onda No sé lo que hablará De mis espaldas Porque conmigo hablaba De espaldas El Ricky Es Cristian Tú sí conoces El Ricky El Ricky Ay iba mucho a San José El Ricky puede chingar Toda Ay pobrecita la chepis Pero puede chingar Su madre el Ricky We Atrás de los daddy issues Pobrecito Pero a mí Siempre me criticó Desde que tenía Como 15 Desde que tenía Como 15 Era como que Muy así Muy de esos Como que me querían mucho Pero yo no Porque eran muy Criticaban a todos Amigas delante de mí Y con ellos se llevaban Y eran testigos de Jehová Imagínense que pésimas personas Uno de los ancianos Que era testigo de Jehová Que se llama Arturo Calderón Llegó a manosear Se metió al baño De una amiga mía Que se estaba bañando Que era testigo de Jehová También amigas Y la manoseó Le agarró la teta ¿Y qué hicieron? O sea a mí me expulsaron Porque son homofóbicos Y transfóbicos Pero a él no le hicieron nada Él manoseó A mi amiga desnuda En el baño En la regadera Y a mí nada más Cuando le conté a mi mamá Mi mamá me dijo Cállate 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 Y yo Amá Pero pasó esto O sea Tengo un primo también Que es violador Y uy mi familia entera Defendiéndolo a capa y espada Y puedo hablar de eso Porque es mi primo Y está en la cárcel Allá en Cachanía creo Pero o sea Él que es violador Todos los testigos de Jehová Lo apoyaron amigas De que no 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 Y yo Vamos a hablar de tu caso De homosexualidad Me dijeron No sabemos qué hacer contigo Y das una muy mala imagen Así que hemos decidido Expulsarte de la congregación Me hicieron un comité Amigas de dos horas Horrible Humillándome Diciéndome cosas como Ay tú jugabas con Barbies De chiquita Ay amigas Qué horror No me quiero ni acordar Que eso sí me da sentimiento Y coraje Eso sí me da mucho coraje Como me trataron Me humillaron mucho Sabes Como Ay ya me da sentimiento No voy a hablar de eso Pero me humillaron Como dos horas amigas Para expulsarme Y cuando me expulsaron Pues ya mi familia Me dejó de hablar Y ya Me vale ver Ya ya No voy a hablar de eso Que eso sí me da mucho coraje Con ellos Este Y ojalá se mueran Ojalá les dé una enfermedad Que sufran mucho Se los juro Igual y muchas gracias Porque me hicieron un favor Al expulsarme De los exigios de Jehová Yo ya ni quería estar ahí De hecho yo les dije Yo siento que no merezco Ser exigio de Jehová Les dije A mí me gustan los hombres Y yo soy así Le dije Y ellos muy atacados Y ya No quiero hablar de eso Pero bueno amigas Me distraje Este Es que los odio tanto Creo que el único odio Que tengo en mi vida Y en mi corazón Amigas Arraigados Es que los exigios de Jehová Han sido unas mierdas De persona A esta tipa Que le agarró la teta Arturo Calderón Este De ahí de Cachanía Que creo que es pescador Y todo Muy homofóbico También Porque fue de los Que no quiso ni opinar En mi comité judicial Para mi expulsión Este A ella misma Que le agarró la teta Y todo Ella tuvo relaciones Lésbicas Con una testigo de Jehová A ella no la expulsaron Porque obviamente A los hombres testigos Les da morbo eso Y mejor quisieron Interrogarlas Y les dieron una lección De que censura De que Ay no puedes hacer Esto y el otro Pero Incendio en el salón De los testigos Amigas Lo que hacen los testigos Es quitarle dinero A las personas Les quitan dinero A mis papás Les quitan dinero A todos No lo arrebatan Ay no Me voy a meter En megaproblemas Y este tipo de videos Llega con alguien De mis familiares Porque mi mamá Si Mi mamá Como que lo que le puede No es que hable De la familia De mi mamá Lo que le puede Y creo que la única persona Que quiero y respeto En el mundo Es a mi mamá Es como que Es la única persona Que me importa Amigas Ahí como me ven Como que es lo que me puede Nada más Y eso si me da Como que un poco Amigas Como que un poquito Hay que ir a pedrear Los ajalobes Por perros Es que si Amiga te amo Amiga Dani Ya ven Te necesito aquí Ay no Amigas Una vez yo me puse a llorar Porque soy muy llorona Y como me ven de caliente Tengo emociones muy fuertes Amigas Yo soy muy llorona también Y una vez el Dani Estaba aquí Y yo estaba Llore que llore Que llore Que llore Sin parar Amigas Y le tuve que hablar A mi mamá Porque me sentía Así de grave Y el Dani Nada más viéndome aquí Justo el Dani Estaba aquí sentado En esta silla Y yo estaba en la cama Y llore y llore Pero tenía influenza Amigas Y no Y me sentía muy mal Tenía fiebre Y me sentía pésimo Y como que extrañé a mi mamá Porque pues hasta eso Les digo Como que la única persona Que me importa en el mundo Tristemente es mi mamá Este Y ya Como que le hablé por teléfono Y todo Y mi mamá Como que No pues Te voy a mandar Para que vayas a un especialista O algo Porque estás muy mal Y yo Y así amigas O sea Pero equis A lo que voy Los estudios Dije que voy a hacer Pueden ir a la verga O sea Perdonan lesbianas Pero no personan A otras chicas como yo A lo que voy amigas Y yo diciéndote Que perras veras Que me ponga a llorar contigo Ay amigas No El Dani Estaba yo llore Y llore Y me dijo el Dani Ay amiga Ya Ya me dijo este ¿Cómo me dijiste Dani? Ay no El Dani me dijo algo así De que Amiga No te digo nada Porque pues No sé qué decirte Algo así Ay no me puedo acordar Ay no fuera Ariana Grande No fuera Ariana Grande Porque una vez el Dani Se la acaba de tatuar en el brazo O sea El Dani Me vio llorar Y el Dani así Viéndome amigas así En la cama Fumando Enfrente de mí Y yo Me siento muy mal Dani Por esto Y estoy el Dani Ay amiga Pues no sé qué decirte Y algo así de que Pues amiga No sé Me dijo Ay no me acuerdo Cómo fue amigas Bien indiferente el Dani Uy pero una vez el Dani Me mandó mensajes llorando Y un video Así de que Yo dije Dani ¿Estás bien? ¿Quién se murió? Y el Dani Es que Ariana Grande Es muy humilde Ariana Grande Mi chiquita Es muy humilde Amiga Yo estoy No me acordaba Ya me dio coraje Ya ni vengas Yo atacada Porque o sea Yo era porque Ariana Grande Es humilde Pero yo Su amiga íntima Del alma Que está sufriendo Aquí sola El Dani Ay amiga Ya no llores Porque no sé qué decirte Así amigas No fuera Ariana Grande Perdón Dani Por no ser Ariana Grande Si quieres me hago La cola acá arriba A ver si así Tienes compasión por mí Te extraño amiga Ay no ¿Quién te dio? Me encanta Oye El Kevin está apoyando Ariana Es que hasta yo te voy a dar Me encanta mi estado Porque a mí también Me ama Ariana Grande O sea que Dangerous women Un himno Y atáquense perras Pero la verdad muy bien Pero le diga que a siempre Tu patrona Pero me veré en el en vivo Amigas que ya quiero tenerte aquí Para hacer un en vivo juntas Y ya Amigas a lo que voy Voy a seguir Porque ya me cansé Hablar de los testigos de Jehová No voy a seguir hablando de ellos Porque fue mi vida entera Amigas Por 11 años No podía ser yo por ellos Y más que nada por mi mamá Porque mi mamá Era como que era infeliz Si yo no era testigo de Jehová Pero pues crecí amigas Y quise elegir mi felicidad Y como que yo era muy criticada Por eso Como que no No Miren Era criticada en los testigos Ningún testigo me hablaba Más que una amiga De ahí Como dos amigas Y de ahí Todos los demás testigos de Jehová Me hablaban mal de mí Una vez le dijeron A un primo mío Que no fuera a mi casa Porque a mí se me notaba Y lo iba a violar Y casualmente su hijo El hermano De al que no dejaban dormir conmigo Es violador Y está en la cárcel Y se lo dije a mi mamá una vez Le dije a mi mamá Ay que bueno Y vas a platicar Lo que tenías Que tenías Una amiga testigo aquí Ay yo tenía una amiga testigo En Cachanía Ya se me olvidó Que iba a hablar de ella Pobrecita Es que ya no vive en Cachanía Y las que están Me tienen bloqueadas La Nayeli Suárez De que me bloqueó La mustia Y la gene No sé La gene creo también Pero por un novio Que tú hay No sé Pero sí La Nayeli Suárez La Nayeli Suárez Que pasan Y gente mustia Los testigos de Jehová Son muy mustios O sea Personas que conozcan Testigos de mi Son las personas Más hipócritas del mundo Tristemente Y así amigas Yo me fui a la paz A estudiar No terminé Me regresé Se quisieron separar A mis papás Me quedé Empecé a trabajar Mi mamá me dijo No pues no No Le dije a mi mamá Oye mamá Me voy a ir a estudiar Tenía 18 años Yo los acabo de cumplir Le dije Me voy a ir a la paz A estudiar Yo ya estoy mayor de edad Seguro mi dinero Me voy a ir a estudiar Y amigas Caí en la tentación De Jehová Dios No del diablo Bueno del diablo Hay como gusten llamarle Pero me dijo mi mamá ¿Qué hago para que no te vayas? Y yo le dije No mamá Me quiero ir a estudiar Y todo Mira yo ya encontré Lugar de renta Me voy a ir a estudiar Y trabajar Y mi mamá Así de No me dijo Es que ¿Qué vas a hacer? Y yo le dije No te preocupes Voy a seguir siendo Te sigo de Jehová Yo le dije a los 18 años Y mi mamá ¿Qué negocio quieres? Ay pobrecita mamá Pobrecita Pero pues si me dijo Así mi mamá Ay lo voy a contar rápido Porque pobrecita Pero si me dijo ¿Qué negocio quieres? ¿Qué negocio te gustaría poner? Y yo le dije Ay ya mami sueño Y saqué una libreta Porque yo soy muy de esas amigas Yo soy muy soñadora De que siempre tengo mis libretas Con emprendimientos Que quiero hacer Pues ahí como me ven Aparte de puta Soy inteligente amigas Algo Y yo le dije Mira mamá Tengo planeado este Tres negocios Creo que uno tenía En aquellos entonces Amigas Ay ya X No quiero ni hablar de esos Pero Entre ellos Y puedo decir Que era un Quería un Trattoria Quería un Un restaurante italiano Pues eran los 2014 amigas Ni siquiera había tantas pizzerías Yo me acuerdo que le dije Que era un horno de piedra Que hacer pizzas así Vinos Pastas El título Que sea temático Mira esto y el otro Habla Diversión Que la gente se entretenga Yo siempre En visión De atraer clientes Aparte de que la comida Estuviera excelente Y mamá Ay pero es que no vas a tener Tiempo para las cosas de Dios Si tienes un negocio Como de comida Los negocios de comida Son todo el día Dejan muy bien Pero son todo el día Y yo O sea amigas Te enseñan eso Los asesinos de Jehová Pues a ser pobre A ser pobre Y aparentar y robar Pero bueno Cosas así pasan amigas Y yo le dije Mamá Pero es que es lo que quiero Si me gustaría algo así Si no estudio Como que un Trattoria Yo pues tenía 18 años amigas Y mamá No quieres otra cosa Y yo le dije Pues mi Como que pasión Y obsesión Son los perfumes Siempre amigas Eh Si Son mi obsesión De que yo me la llevaba Cuando iba a La Paz De que en el Liverpool En los perfumes Y yo siempre amigas Siempre a donde fuera Desde todas las edades De cuando tenía 8 años Yo con los perfumes Del Spiderman Los lociones esas Del Spiderman Y de la Adidas Amigas En ese entonces En el 19 Yo uy Siempre los perfumes De mi mamá Yo así de que Fragancias Las botellas Los lujos El aroma Si a mi amiga Sexualmente Lo que me prende Un hombre Es el aroma A mi me encanta Amigas Aunque sea desodorante Pero que huelan rico Como que me prende Me vuelve loca Como que es un fetiche Pues el aroma Como que era lo mío Los aromas Los perfumes Las fragancias Y ya mi mamá De que no Pues te voy a apoyar Para que puedas emprender A ver que necesitas Que ocupas Y todo esto Y yo Amigas Me encargué Proveedores de botellas Quien me puede hacer botellas Quien me puede hacer etiquetas Quien me puede vender Esencias Fraganzol Feromonas Porque yo quería traer con eso Con las feromonas Carísimas amigas Las feromonas De que un litro de feromonas Creo que te cuestan 5 mil pesos Yo me acuerdo que lo compré Mi mamá ¿Ocupas feromonas? Y yo sí mamá O sea ya hay muchas marcas De perfumes Yo quiero que tenga feromonas Y pues como no tenía Mucho dinero amigas Para invertir en una fragancia Original Y pues no soy conocida Ni nadie Yo dije wey Voy a empezar a vender Como esencias Que yo haga inspiradas En originales Como Freiche Pero pues muy mi estilo Muy mi marca De que con feromonas Y toda la cosa Y ya amigas Por eso puse el Udors Y yo lo emprendí todo O sea mi mamá me apoyó Con el money Y yo fue de que Yo lo hice todo O sea todito todo Yo ustedes me llegaron A ver en las calles Con las mesas amigas Poniéndolas Yo vendiendo Vendedoras Llegué a tener vendedoras De que algo que se me hace chido Amigas Es que yo hice todo Pues la marca Los logos Todo Hasta un panda Puse abajo Y algo bonito Que se me hacía Es que a veces miraba Fotos de chavas O chavos Tomándose en el espejo Que yo no conocía Con un perfume eludor Por ahí De que llegué a ver Infinidades de fotos así Pues amigas Yo llegué a vender En el primer año Creo que vendí mil botellas O sea Se me hizo chido eso Pues de que We vendía Y pues la gente Todo el mundo Era que ubicaba ya eludor No lo sabían pronunciar Ni nada Porque yo de mamona Era muy de esas Le puse Ni se pronuncia eludor Amigas Pero era un hombre francés Creo que se pronuncia Realmente L'odor 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 Algo así se pronuncia No sé quién sepa Francés de aquí Pero es agua de oro Así como Eau de perfume Que es agua de perfume O Eau de toilette Que es agua Pues de Como colonia Y esas mamadas De tocador De tocadores Este yo le puse L'odor Porque es el agua de oro Y yo dije Mamá por las feromonas Le voy a poner así Y mi mamá Como mi papá De que Ay no Suena sudor Y que no sé qué Y mi hermana Ja 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 Pero bien que las Les perez ver Que siempre querían Que les diera botellas Me decían Ándale dame una Y yo te la vendo Te la vendo Yo muy de esas amigas también O sea nunca perdonaba Pero ya amigas Yo vendía La Nelva Amador Que me estafó a mí A mil personas Este igual Se quedó con un chingo De Creo que le había dado Como 12 botellas Amigas Y aparte me quitó dinero O sea Que revergue Pero bueno amigas Me ayudó en eso Y la verdad Como me empezó después Ir mejor en Herbalife Como que descuide mucho Ludor Porque la verdad Ludor era yo Hacer los productos Yo venderlos Yo reclutar Y yo tenía que hacer todo Y Herbalife fue como Pues yo Bien viva Llegué al 50% En chinga Empecé a vender Con mi testimonio Y en todos lados Hasta en Muleje Puse un club de nutrición Eso ya lo hice Por mi cuenta amigas Yo lo cuento Porque orgullosa La verdad De aquí a los 18 años Emprendí Herbalife Y los perfumes Como que después Y todos los perfumes Casi al año Empecé Herbalife Y lo emprendí En chinga amigas En cuanto mire Que las personas Me decían Que tomabas Yo dije Wey yo no voy a mandar A esta gente Con vendedores Yo si no estudié Voy a vender Y yo me puse a vender Amigas Llegué al 50% Puse mi primer club De nutrición Bueno me agregué Un club de nutrición En calle 1 Ustedes se acuerdan Yo ya estaba De que skinny De que petite Y amigas Yo vendía Y tenía clientes Yo era la única Persona en Cachanía Que sabía Exactamente Cómo reclutar Y registrar A las personas Para poder Estar teniendo Ingresos Si yo Sin yo Tener que trabajar Después O sea De YouTube También Creo que a los 18 años Emprendí Taco Vercity Ludor Y YouTube Perdón Taco Vercity Que era YouTube Ludor Y este Ay Herbalife Y ando hecha bolas Contando business Y ahorita Puta La vida da muchas vueltas Amigas Pero pues cuando no te aceptan Y no te quieren No puedes seguir Con ningún tipo de apoyo Amigas No se puede No se vive a gusto Yo no era feliz Ahorita la verdad Prefiero estar así Pero bien feliz Estar en aquellos lados Rumbos Y con esas personas Que la verdad Pues no No, 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 no Y ya amigas Este Me acuerdo que pues después Emprendí Herbalife Me fue muy bien Demasiado bien Diría yo O sea Llegué a tener ingresos Que yo en mi vida Creí que iba a tener No eran la gran cosa Amigas Pero pues para mí Veinte mil pesos De puro Herbalife Al mes Era como que pues La vida entera A mis diecinueve años Yo ya estaba generando eso Y era como Yo era feliz amigas Pero bajé mucho Bajé horrible de Herbalife Igual se me iba el dinero Porque ustedes ya saben Amigas Que si ustedes ganan Mil a la semana Mil se gastan Si ganan dos mil No sé ustedes Pero yo soy muy de esas Si gano dos mil a la semana Dos mil me gasto Y si gano cinco mil a la semana Cinco mil me voy a gastar O sea De que si antes me ponía Yelis Después me voy a poner No sé amigas Oro ¿Me entienden? Muy de esas Y ya amigas Este me empecé a dedicar a eso Y pues mi mamá Igual así de que No pues tú emprende Me acuerdo que una vez Fui a Tijuana Porque me dieron Un reconocimiento De equipo mundo Y me dieron Un reconocimiento Por haber crecido En este municipio De Muleje Tan rápido Y haber atraído Tantas personas a Herbalife Y haber cambiado tantas vidas Que se pusieron a hacer ejercicio Alimentarse mejor y todo Y yo le dije a Paula Que por cierto Me debe dinero todavía Como diez mil De un carro que le vendí Y me acuerdo que me dijo Paula Se lo voy a enseñar A tu mamá Te grabé Y yo le dije No Paula No lo hagas Mi mamá No quiere saber Nada de negocio Si mi mamá sabe Que yo subo Y yo subo De nivel En Herbalife Va a decir Que es ambición Y es del diablo Y amigas Dicho y hecho Yo me acuerdo Que yo siempre Un sufrir Paula le mandó Sin consentimiento El video Donde yo estaba Así como Sonriendo con el reconocimiento Amigas Bien feliz En Tijuana Y mi mamá Nada más Me dijo Que estaba muy decepcionada De mí Así Estoy muy decepcionada De ti Me dijo Me mandó un mensaje Y ya Y ya voy a hablar De otra cosa Que también me hace Sentimiento hablar de eso Pero no sé Amigas Yo le echaba Muchas ganas Y me estaba Bien feliz Y mi mamá Me dijo Que estaba muy decepcionada De mí Y ya fue eso Ya Ay no Ay no Me da sentimiento Esto amigas Ya De eso no voy a hablar Pero si No sé Yo estaba Yo estoy muy orgullosa De mí De todo eso Pero pues si me da sentimiento Que mi mamá Me dijera eso Y ya Y ya fue todo Y ya regresamos Los fritos Todavía no se me cagan Muy bonitos Y ya amigas Todo por culpa De los testigos de Jehová Amigas O sea no culpo Ni a mis papás Ni nada De todo lo que ha pasado Como culpo más De los testigos de Jehová Uno sabe qué hacer De todos modos Pero los testigos de Jehová Amigas Lavan cocos De verdad Se ponen muy hardcore Son muy de esos Los testigos de Jehová Y no saben el daño Que causan O sea han habido Miles de personas Que se han suicidado Amigas en el mundo Porque son expulsados Como testigos de Jehová Y una vez Mi mamá me dijo No me acuerdo Una tía mía me dijo Antes de que me expulsaran Ya se ve que me van a expulsar Porque te dejan dos semanas Como para que te despidas De todos amigas No sé Y me dijo mi tía No vayas a hacer Lo que muchos hacen Y yo sé que va a ser difícil Pero siempre puedes Volver a ser testigo de Jehová Si le echas ganas En un año Y sigues yendo Las reuniones y todos Aunque nadie te hable Y ya amigas Este me acuerdo Que me dijo mi tía No vayas a hacer Lo que muchos testigos hacen No te vayas a deprimir Y quitarte la vida Y que no sé Que yo de güey ¿Cómo se atreven a decir Todas esas cosas Y no se dan cuenta Los odio Los odio Testigos de Jehová Ojalá se pudieran todos No sé Qué fea vida Qué feos modos Y ya amigas Ay ya no voy a hablar De mi vida Es muy aburrido eso Es muy aburrido Y muy triste Tengo que prefiero Hablar de otras cosas Y todavía se atreven A juzgarme Todavía se atreven A juzgarme todos Y la verdad Por eso me encanta El desmadre Y me encanta La fiesta Y el alcohol Y las drogas Y la putería amigas Y toda la jutería Que pueda hacer Porque le escala mucho Y yo lo disfruto Aparte me gusta Pero ellos le escalan mucho Amigas Ay no Cuando se topen Un testigo de Jehová En la puerta Amigas Por mí Por favor Échenles agua hirviendo No importa Sea un güey O una vieja Amigas Ustedes échenle Agua hirviendo Porque son providas Son providas Los testigos de Jehová Son misóginos Son machistas Son todo lo peor Que puedan conocer En el mundo Amigas O sea Testigos de Jehová Como mis hermanas Eran de que no pueden usar Faldas cortas Yo uso las faldas Que mis hermanas Desearían usar Yo uso O sea Mis hermanas Jamás podrían ponerse Las faldas que yo uso Ni andar en un bra Como yo En las calles Amigas O un top Pues Jamás 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 De que mis hermanas Creo que no me han visto así Y si me vieran Me iban a entrodear Y envidiar Porque ellas siempre han querido Amigas Pues obviamente Una se siente bien Se siente bonita Están lindos Están lindos los outfits Y ellas pues Nunca las van a ver Amigas Cuando han visto O algo así amigas Jamás Las pueden ver muy arregladas Pero Y en faldas largas Pero de que Jamás así Porque las regañan O las Las amenazan Con expulsarlas También como a mí pues Y ponen de ejemplos A mí cuando me expulsaron Pues nada más dijeron Mi nombre Y dijeron Ya no es testigo de Jehová Y ya Todo el mundo me dejó De hablar desde ese día Pues yo toda mi vida La dediqué ahí amigas Así que todas mis amistades Eran testigos de Jehová Y así Ya voy a dejar de hablar de ellos Pero son mi trauma amigas Obviamente De hecho mi álbum Mi primer álbum La mayoría de los títulos E inspiración Fue de la vida De los testigos de Jehová Desde la primera canción Hasta la última Hasta la última Obviamente no hablo de eso amigas No hablo de eso en las canciones Pero es inspiración De las vivencias Y traumas Y cosas así amigas O sea Horrible Horrible De hecho Aquí tengo en Facebook Agregado el vato Por el que básicamente Me expulsaron Me expulsaron por él Pero pues obviamente Me expulsaron Porque empecé a tener Pues relaciones Amorosas Ocultar eso Y yo no Les dije Me gustan los hombres Y aparte yo soy mujer Les digo O sea Cosas que no se pueden ocultar Amigas Y cosas que no se pueden Luchar contra ellas Mi mamá me volvió a llevar Me acuerdo al psiquiatra Como a los 19 A los 21 Me dijo Vamos a ir a La Paz Para que veas al psiquiatra Y hables de esto otra vez Cuando me expulsaron Y me dijo Y no vamos a hablar En todo el camino Y ya amigas Un pedote Ya miré Ya me di cuenta amigas Que después de una hora De hablar en el directo Yo me pongo a hablar Cosas muy personales Y no me agrada esa idea Como que no me agrada Entristecerme Porque yo acá amigas Nunca estoy triste Podré tener dinero O no tener dinero Y yo jamás triste Jamás cabizbaja Y ya amigas Estoy muy feliz Acá Las personas Todas amigas Como que me llegan A respetar y querer Como en mi propia familia Y eso se me hace bonito Pero pues bueno amigas Este Ya Como que X Ya me enfadé De hablar de eso Y tengo hambre amigas Entonces yo creo que Voy a hacer un corte aquí Y ya Porque nunca Que horror que los exigios Tengan que quedarse En la mediocridad Así es primo Los exigios de Jehová Se quedan en la mediocridad Son unos pendejos Todos Hasta eso Te enseñan mucho En las reuniones Más que de la Biblia Te enseñan mucho A hablar Psicologiar Y así con las personas Y les digo Yo hablaba con las personas Y era así como que Hola muy buenas tardes Cuando me abrían Quiero hablar Me gustaría hacerle una pregunta He estado en la mañana Hablando con sus vecinos Y me gustaría hacerle la misma Y me gustaría hacerle la misma pregunta A usted Que les hice a ellos ¿Quién cree usted Que gobierne el mundo? ¿Cree que lo gobierne Dios? ¿Que lo gobierne Satanás? ¿O alguna otra fuerza? Y ya me dicen las personas La mayoría No pues de que Dios Y los exigios de Jehová Te preparan amigas Para cada respuesta Que ellos te den Tú tener una contrarrespuesta Y si alguien te dice algo Tú tener algo Con qué apelar O con qué contradecir eso O sea Te tienen muy así los testigos Lo único que agradezco de ellos Es que me dieron mucho diálogo Me dieron mucha exponencia Pues me hicieron muy Muy elocuente Porque te enseñan mucho Creo que Unas dos horas diarias A la semana Te daban nada más De cómo hablar con las personas Cómo mirar fijamente Cómo atraer a las personas Eso igual me ayudó Amigas Como a los business Al business Porque te enseñaban mucho En cuanto a convencer a personas Cómo cerrar tratos Eroalectán me enseñó eso Cómo cerrar tratos Entonces como puta Me fue bien Antes de estas dos semanas Que me estaba viendo trágicamente Cómo cerrar tratos Como que no nada más Presentarme Sino cerrar un trato De que vender pues O sea Nada más Miren vendo esto No es de ¿Por qué lo necesitas? Te va a gustar Te va a encantar Y vas a querer Volverlo a tener ¿Lo quieres ahorita? Mira ya te lo estoy dando Ya saben De esas que encasquetan Así los testigos de Jehová Amigas cuando predicaban Así te enseñaban Y todo el escándalo Amigas Y ya Porque ya como que Mucha tristeza Esta noche En el envío Y como que me va a dar Cruda moral mañana Amigas Porque no me gusta Platicar cosas tan personales Que me hagan sentir triste Ni mal Pero bueno Aquí andamos en el chisme Amistades Ustedes cuéntenme Algo humillante Para no sentirme mal Como que voy a dar de baja Mis cuentas Como que ya me dio vergüenza Mentira amigas Nunca me da vergüenza nada Pero pues cosas así Nunca vendiste ovni life No amistad Yo me la llevaba con herbalife Yo de que feel herbalife De que era mi segunda religión Eran los testigos de Jehová Y luego herbalife Yo tomaba Respiraba Y sudaba herbalife Es más A veces me metí En el bote de aloe Por el culo amigas Imagínense Así de fanática de herbalife La verdad Muy buen producto herbalife No me quejo de él Ya no lo consumo Y nada Ni lo vendo Pero muy buen producto Está carito Bastante Pero pues prioridades Ya saben Igual cada quien Pero muy buen producto Oye ahorita deberías entrar A trabajar en lo que yo hago Para que nunca te vea el dinero Por mi Soy intérprete bilingüe Home office Y te puedo referir A mi Primo Please Por favor Dale Si Dios me dio boca No nada más fue para mamar Pito Fue para hablar en inglés también Así que jalo Mándame información Porque si es home office Excelente Pues yo al diario aquí Hago de que música De que taloneo Y creo contenido Edito cosas Tengo un par de cuentas Pues que administro y así Pero pues nunca es suficiente Y conmigo igual Yo tengo mi tiempo Y todo Miren hasta para hacer este directo Mándame Ahora te voy a mandar mi número Puedes tener como un extra Y trabajar cualquier día Y ahora que quieras Ay Excelente Excelente amistad Muchas gracias primo Ahorita te mando mensaje A ver para que A ver que Si amistad Si Totalmente Este Cualquier ingreso es bueno De que Una parte más del cuerpo Con depilación Excelente Amigas La depilación láser Es lo máximo Amigas Lo recomiendo De que empecé En la cara y piernas Y así Ay no 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 me arrepiento Amigas Pues es De que De la cara Creo que en total Fueron seis mil pesos Y de las piernas Algo parecido Pero yo me lo gané En un sorteo Porque siempre Ganando Y ya amigas Este ha sido Lo que no me arrepiento De que piel hermosa La verdad Licita Hermosa En la cara Por lo menos Los poros que tenemos Son por Bellos faciales Y obviamente Con la depilación láser Si se caen Los poros se reducen Extremos Y es de que Piel de muñeca Piel amible Piel licita Piel muy hermosa Amigas Les recomiendo La depilación láser Y así amigas Ay que fue Es una notification Y así amigas Muchas gracias Por ver el en vivo El directo Y ya amigas Cualquier cosa Que yo haya dicho Y si ustedes Me vieron triste Fue su imaginación Muchas gracias Por toda amistad Y ahí estamos En contacto Cualquier cosa Me ayudarían mucho Si comparten Mis directos Si comparten Este directo Amigas Los voy a amar Toda la vida Porque pues aquí Yo no genero nada Es para entretenerme Y para como No sé amigas Como para entretenerme Y como que soltarme más Y así bien padre Y platicarse Y jotearse Pero compartan Mi directo Amigas Este 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 No importa Que ya haya pasado O ahorita está en vivo Compártanlo Me van a ayudar mucho Y este porque me gustaría Pasarme a youtube Pues y otras redes Como las otras cuentas Que he tenido Y así Y empezar amigas Y de ahí pues también Ayudaditas y todo Muchas gracias amigas Por ver este directo Y este Unas disculpas Por cualquier cosa Que haya incomodado Y ya amigas Muchas gracias Y nos vemos mañana Mañana voy a hacer Probablemente me grabé Por el parque Porque tengo ganas De ir para allá Y pues algo entretenido Por allá amigas Igual interactuamos Con un viejo Que pase por ahí Porque son muy de esos Y no respetan Les vale que esté grabando Se acercan Y hola muñecota Y yo Mi amor estoy grabando Que Ocho Este para allá Pero por detrás Amigas Le ando agarrando el paquete Besos hermosas Muchas gracias por verme Las amo A todas